Víctor Rosales, conocido popularmente como el Santa Claus Nica, muestra su amor al prójimo a través de sus obras sociales. Esta vez Rosales está realizando una campaña, la que pretende ayudar a más de 44 ancianitos que se encuentran en el asilo de anciano Miguel Goffia, centro ubicado en el kilómetro 44, carretera Huigalpa. Ellos no tienen para la comida de Navidad y de Año Nuevo, entonces estamos buscando en este día viernes, 28 de noviembre, aquí en la gasolinera Puma de Metro Centro. Vamos a recoger invitados hoy y celebrando mi cumpleaños aquí y a mis amigos que siempre me dan regalos, les pedí que me trajeran víveres, granos básicos, pamper, lechenchur y a la población que se acerque para que juntos podamos ser felices en esta Navidad a estos 44 ancianitos del asilo de ancianos. Esta noble causa se estará realizando este sábado 23 de noviembre contiguo a Pinturas Protecto en la ciudad de Managua. Vamos a estar también mañana sábado con la ayuda de Dios, apoyando, ayudando para que la meta la logremos llevarle granos básicos y para que tengan no solo para Navidad y tengan para enero, verdad, estos ancianitos que por lo largo muchas personas a veces no pueden llevar ayuda, pero aquí está Víctor Rosales, Santa Claus, Nica, siempre al lado de la necesidad, al lado de la pobreza, al lado del dolor. Esta iniciativa del Santa Claus, Nica, llena de mucha alegría y unión familiar a los diversos sectores más necesitados del país. Desde Managua, para Noticiero Telenorte, les informó José Luis Sánchez.